¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Miren, esta es la cafetería para mí la más bonita en todo Guatemala y no solamente en Guatemala, es la cafetería más bonita que he visto en toda mi vida. Estamos ahorita en San Juan, aquí en Atitlán. Es un lugar muy muy bonito, les voy a mostrar un poquito. De hecho allá está el muelle por donde llegamos, en la lancha. Y este es un lugar muy muy bonito y les voy a mostrar la cafetería para que la vean. Vean el diseño de madera, está súper súper bonito. Ahí están preparando el cafecito. Vean qué bonita está esta cafetería. Tiene un diseño muy impresionante. Aquí entrando luego hay bolsitas de café, que de hecho es café de la misma marca de la cafetería, Café San Juan. Y ahorita van a ver algo muy interesante y muy muy impresionante acerca del café que venden en esta cafetería. Miren el arte tan bonito que tienen aquí. Venden también chocolates, venden dulces, venden miel orgánica. Y les voy a enseñar algo muy muy interesante. Aquí en la cafetería preparan el café. De hecho allá lo están preparando. Vean, les voy a enseñar. Ahí están preparando el café. Ahorita en un ratito, ya que esté listo, se los voy a mostrar. Pero aquí es donde están preparando el café. De hecho aquí tienen todos los bultos donde almacenan el café. Y les voy a enseñar algo que está acá. Vamos afuera para que vean. Acá es donde cultivan el café. Aquí es donde se siembra. Vean esto. Está súper impresionante. O sea, yo nunca había visto antes en una cafetería que dentro del establecimiento tuvieran su propio cultivo de café. O sea, es la primera vez que veo esto y de verdad que está impresionante. Y aparte el estilo del lugar, así como de pueblito, así súper bonito. Hace que esto sea un lugar de ensueño. O sea, realmente esto es algo impresionante. Es increíble. Vean, aquí hay un caminito. Vamos a recorrerlo para que vean. Bueno, y aparte vean las vistas que tenemos aquí. A las montañas, a la naturaleza. O sea, esto es algo exageradamente impresionante. Acá está todo el cultivo de café. Vean qué bonito. Bueno, amigos, yo la verdad que ahorita que entré a esta café que de verdad nada más veníamos de paso así rápido, me quedé súper, súper impresionado. Vamos adentro. Les vamos a mostrar más cosas de acá de la cafetería. De hecho, estas tacitas que ven ahí en la mesa son unos chocolatitos. Bueno, eran unos chocolatitos que Hugo y yo nos tomamos. Muy, muy ricos. Y vean, desde aquí se ven los bultos de café ahí al fondo. Está muy impresionante. O sea, de verdad, esto es una cafetería muy bonita. Aparte también el diseño del techo. Está súper, súper bonito. No, esto es, esto parece un sueño. Esta cafetería no parece que fuera real. O sea, esto parece de película, en serio. Vean qué diseño tan bonito. Está hermoso. Yo me volví loco en esta cafetería. Loco. Hasta el café me supo muy rico. Más rico de lo normal. Miren ahí todos los bultos de café. Guau, qué impresionante está este lugar. Ahí es la cocina. Ahí es donde preparan los alimentos. Guau. Ahí están las chicas con sus trajes típicos. Muy, muy bonitos los trajes típicos. Y por acá hay un mercado de artesanías. Por acá venden souvenirs, artesanías. Vean, les voy a mostrar. Aquí venden, ah, venden ropa típica también. Vean, venden arte también. Ahí hay unos cuadros muy, muy bonitos. No, 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 amigos, no. Es que este lugar me tiene loco. Loco, loco. Está impresionante. Está hermosísimo. Vean, aquí venden pintura súper bonita. Venden ropa típica. Muy, muy bonita también. Aquí venden telitas. Muy, muy bonito. Artesanías, recuerdos. Que de hecho las artesanías me parece que es algo muy, muy hermoso. Porque es algo muy cultural y muy tradicional de cada lugar. Y acá también hay tacitas. Muy bonitas también. Están súper, súper, súper hermosas. Esta me gustó mucho. Esta está muy tierna. Está bonita. Ah, también tienen tacitas de elefantes. Vean qué bonito está esto. Venden también de gatitos. De calaveritas. Esta siento que como que tienen un diseño así como un poquito mexicano, me parece. Como parecido al Día de Muertos. Aquí hay unas tacitas de búho. También súper bonitas. Pues venden muchísimas artesanías aquí, amigos. Realmente esta es una cafetería muy impresionante. Es la más bonita que he visto en toda mi vida. Vamos de nuevo adentro para que la vuelvan a ver. Nada más para que la observen. Nada más para que la disfruten. En video se ve muy bonito. Siempre se los digo. Pero en persona está espectacular estar aquí. Está muy, muy bonito. Muy, muy hermoso. O sea, realmente aquí... Yo me imagino estando aquí en este lugar tipo 6 de la mañana. Así cuando está el frío. Así a todo lo que da. Aquí con tu tacita de café bien rico. Debe ser una experiencia muy, 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 muy rico. Están preparando el café. Wow, vean eso. Ahí lo están separando, ¿verdad? De las piedritas y todo eso. Sí, ahí lo están separando para que no hayan piedritas. Todo eso. Y luego lo van pasando para allá. Y ahí está la máquina, amigos. Donde se hace el café. Vean eso. Uy, está impresionante. Bien, chicos. Ya se está haciendo el café. Esto está súper, súper impresionante. Debería de haber una opción aquí para que pudieran oler. Porque huele súper delicioso. Huele a café riquísimo. Vean qué impresionante. Realmente está súper impresionante. Una cafetería en donde tienen su propio cultivo de café. Y también lo preparan aquí mismo. Es la cafetería más bonita que he visto. En serio. No hay cafetería más hermosa que esta. Wow, amigos. La verdad, yo nunca había visto esto. Nunca había visto uno. Pero tienen cacao. Para hacer chocolate. Nunca había visto uno. Es la primera vez que lo veo. Wow, o sea, tienen aquí un cacao para decorar. Tienen aquí decoraciones muy bonitas. Tienen ahí la tacita. Tienen ahí varias cositas. Pero wow, tienen cacao. Y cafecito también aquí. Una plantita. Este lugar está impresionante. En serio. Bueno, pues vamos a tomarnos un café, amigos. Pues amigos, vean nada más qué vista tan bonita tenemos aquí mientras nos echamos un cafecito. O sea, definitivamente yo creo que este lugar se la mata a cualquier cadena de cafés así famosa. En serio. O sea, vean la vista que tenemos, la experiencia, vean el lugar tan bonito en el que estamos. Y algo que también me parece muy, muy bonito es que también tienen de decoración aquí una plantita de café. Ahí está chiquitita. Pero cada mesa tiene su plantita de café. O sea, se ve muy, muy bonito. Y también otra cosa, amigos. Estamos a punto de probar el café San Juan. Se llama café San Juan. Y nos comentan que es el café más fuerte del lugar. O sea, que es un café realmente fuerte. O sea, que es un expreso, un expreso doble. Y yo, no es por presumir, amigos, pero yo aguanto muy bien el café porque yo diario lo consumo. Yo soy un amante consumidor del café. Así que vamos a ver si a mí me parece fuerte. Vamos a ver porque yo realmente soy amante del café. Uy, tomo un caliente. Ya el café ya está un poquito, bueno, ya se enfrió. Ahora sí ya lo podemos probar. Vamos a ver qué tan fuerte está porque, como les digo, yo soy un gran amante del café. Me encanta tomar café. Así que vamos a ver si para mí está espeso, si está fuerte. Vamos a ver. Está delicioso. Ni más ni menos. Está en su punto. Así como me encanta. Está riquísimo. Y, por cierto, por si les interesa saber, amigos, a lo mejor no les interesa. No lo sé, pero a mí me gusta tomar el café sin azúcar, sin lechita, sin nada. Así solito. O sea, el café puro. Sin nada. A mí en lo personal. ¿Y a ustedes les gusta tomar el café solito? ¿O les gusta con lechita? ¿Les gusta? ¿Con qué les gusta? Coméntenme aquí abajo. Me interesa mucho saberlo. Este café está bien así en su punto. Ni más ni menos. Y la cafetería está, pero impresionante. El estilo, el diseño, el estilo, el diseño y todo lo que es el proceso de elaboración del café que estamos disfrutando con Antonio. Explicar en palabras queda muy corto. ¿Qué tanto amas a tu país? ¿Qué tanto amas a tu país? Bastante. Por eso invito a todas las personas que quieran visitar Guatemala, el país de la eterna primavera. Que vengan a Panajachel, a San Juan, a San Pedro, a los municipios que tenemos alrededor del lago de Atitlán. Que nos llévense una impresión bonita de cada pueblo, porque cada pueblo tiene una atracción. Acá en San Juan, como dice don Antonio, el café, impresionante. Saludos para todos. Ya llegaron nuestros desayunos típicos. Sí. Hola, chile. El desayuno más rico de Guatemala, ¿sí o no? Miren, chicos, ya llegó nuestro desayuno típico. El desayuno más delicioso de Guatemala. Miren todo lo que nos vamos a comer. Un bullón. Sí. Vamos a disfrutar este desayuno, como no tienen idea, porque no hemos comido nada. Nos levantamos muy temprano, salimos a las 5 de la mañana. Estamos súper hambrientos, así que a comer. Esto, amigos, vamos a echarnos nuestro desayuno típico. Ya saben, a mí me encanta comerlo en taquito. Vamos a prepararnos un taquito de huevito. Ahí está, bien sabroso. Vamos a ponerle más huevito. Vamos a ponerle frijolito. Y ya les he comentado esto muchas veces, amigos. Mi parte favorita del día es el desayuno, porque creo que es cuando nos cargamos de energía. Es cuando empezamos el día con el pie derecho. Así que vamos a disfrutar de nuestro desayunito típico. Ahí está. Buen provecho. Está riquísimo. Desayuno típico en la cafetería más bonita de Guatemala. Pues ahí está, chicos. La cafetería más bonita en todo Guatemala. Vengan a visitarla. Está súper, súper bonito. Súper, súper rico. Y está aquí en la calle Embarcadero. Cuando vengan a San Juan, pásense por esa cafetería. La cafetería San Juan. Muy rico. Un lugar precioso. Hermoso. Definitivamente tienen que hacer una parada. Y beber un rico café. Amigos, les mando muchísimos besos. Muchos abrazos. En estos momentos nos dirigimos al mirador de San Juan. Porque estamos haciendo otro video muy, muy bonito. Así que estén al pendiente. Denle clic al botón de suscribirse. Y dejen muchos likes. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.